WALLOWS Wallows es una banda de rock estadounidense proveniente de Los Ángeles, formada por Brandon Lemaster, Cole Preston y Dylan Minette. Dylan Minette, como muchos ya saben, es un actor que ha participado en varios proyectos como True to Resus Wild, Lost, Chris Anatomy, No Respires y varios proyectos de Disney. Con Brandon sucede algo similar, pues también ha participado en varios proyectos como actor desde los 9 años. Ha participado en proyectos como Grace Anatomy, Dr. House y más conocido por la serie Men of the Acerted Age. Cole, por su parte, mientras estos dos actuaban, él iba a varios cursos de Music Pugness, donde ahí aprendió varias cosas sobre la música. Antes de que se formara la banda The Wallows, Dylan Minette y Cole Preston ya tenían una banda llamada The Favour. Que principalmente cantaban un género de rock, influenciado por algunas bandas de rock clásico como serían Led Zeppelin, The Struck y The Beatles. Los tres miembros de la banda formaron un grupo musical cuando eran niños en un programa musical, Kid Master, en Hale World Gallery Music Center, sur de California. Fueron llamados Join the Band. En el transcurso de la próxima década, los tres actuaron juntos usando diferentes nombres de bandas. En abril de 2017, la banda lanzó su sencillo bajo el nombre The Wallows, Blizzard. La canción eventualmente alcanzaría el número 2 de la lista de Spotify global, Viral 50. El nombre The Wallows viene de un videojuego llamado Tony Howe Underground, donde hay un lugar donde puedes hacer skate que se llama Wallows, el cual es un lugar real de Hawái. Wallows para el 2018 firmaron un contrato con la discográfica Atlantic Records y publicaron su primer debut, Spring, su álbum de estudio debut, Nothing Happened, salió a la venta en 2019 e incluyó su famoso single, Are You Bored Yet? La banda estaría influenciada por algunas bandas de rock indie, como los serías The Smith, Artist Monkey, The Stroud, Los Beatles, Let's Ed Peeling, Arcade The Fire, entre otras. Wallows es una banda que se sabe manejar muy bien musicalmente hablando, usando sonidos como el teclado, la batería, guitarra eléctrica y el bajo. Usa uno que otro sintetizador para hacer ese toque eléctrico y pop. Usa los cambios de voces principales a su favor, el hecho de que a veces estén cambiando la voz le hace cierta dinámica a la canción y que no sea repetitiva y aburrida. En cuanto a la letra de las canciones, siento que no son letras tan profundas pero que todos podemos llegar a identificarnos. Are You Bored Yet? Lídicamente, la canción trata sobre la idea de que alguien está aburrido de una relación en la que ha estado por un tiempo y el miedo de que tú o la otra persona estén listos para seguir adelante. Are You Bored Yet? Es una canción agradable, digerible, fácil de escuchar y relatable, con una comparación con muchas de las otras canciones del álbum. Lírica de Scrummy fue escrita mientras Wallows estaba en un estudio grabando sus otras canciones del álbum debut, Nothing Happened, convirtiéndola en una de las canciones más nuevas de la colección. Estábamos a punto de tomar un descanso de dos semanas de la grabación, antes de otra semana más o menos para terminar. En estas dos semanas escribimos Scrummy y lo grabamos cuando regresamos. Queríamos que esto se sintiera como un momento alegre en el disco rodeando de alguno de los temas serios y queríamos asegurarnos de que la música tuviera la nueva sensación también. Queríamos que la canción se sintiera pesimista y discutiera las inseguridades de crecer, aunque es líricamente la canción más oscura del álbum, constructa con la música que se siente alegre y feliz en algunos momentos. Gracias por ver el video.